Carrero, Cacha, Pecero, Melena, Pupu, Pona Lucero, Zembobé, Mama, Nere, Pujá Ejo derechocorate, reyopuá, Nerembagüe Arejo de Mapo, Recupimoria, Julé Nezombrero, Capitilo, Nami, Nexiripá Necarnillere, Peajoro, Nealpargata, Osoropá A pica, daré pica, Recegui, Güellarape A playa, Perenguaje, No me descargaste, Cachapé Carrero, Cacha, Pecero, Melena, Pupu, Pona Lucero, Zembobé, Mama, Nere, Pujá Ejo derechocorate, reyopuá, Nerembagüe Arejo de Mapo, Recupimoria, Julé Nezombrero, Capitilo, Nami, Nexiripá Necarnillere, Peajoro, Nealpargata, Osoropá A pica, daré pica, Recegui, Güellarape A playa, Perenguaje, No me descargaste, Cachapé Hola, soy Armindo González, vocalista del grupo Tornillo Negro Y me gustaría que nos dejes un comentario para saber que te pareció el video Y no te olvides de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita Porque ni te imaginas todo lo que esta por venir en este canal Ya lo hiciste, pues muchas gracias, hasta el próximo video Música Música Música